Les voy a decir quién soy. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados. O sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Sí, señores. No pueden mover un dedo. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. Ustedes en él. Si la muerte llega, bienvenida sea. Aquí le topamos a lo que venga. Aunque le escale, soy el rol y el original. Un chingo de envidiosos me quieren ver mal. Mejor me la gozo y no copio. Como dice Pablo Escobar, plato o plomo. Al millón con los patrones. Pa' tumbarnos está bien, cabrón, cabrones. Begándome la vivo, aquí seguimos bien activos. Pa'l volante viene al tiro, haciendo feria y lo mío. Me gusta la ropa de marca, vestirme mamalón. Desde morro, fifelón, pegándome a malón. El dinero por montón, vivir como patrón. Aquí seguimos al sacón, pa' cualquier topón. Me gusta lo bueno, aquí siempre vamos a aturarle. Mi pinche cadena, le puse mis iniciales. Marco la diferencia, por eso vivo la vida. Riese, ahorita me respetan y me la pelan. Gracias a mi plaquita, por la fuerza que me da y me motiva. Amigo, mi adoración y mi familia. Es todo lo que quiero con ellos, nadie se mete. Si lo tocan, los mato pa' que lo tengan presente. Agradecido con mi Dios por los padres que me dio. Y todas las cosas que mi jefito me enseñó. Si la muerte llega, bienvenida sea. Aquí le topamos a lo que venga. Aunque el escale, soy el rol y el original. Un chingo de envidiosos me quieren ver mal. Mejor me la gozo y no copio. Como dice Pablo Escobar, plato plomo. Al millón con los patrones. Pa' tumbarnos está bien, cabrón, cabrones. Ahí viene lo bueno, el negocio sigue creciendo. Yo de nada me arrepiento, sumando a Nuevo León. Si me atoran, me sacan para el refuego. Compas, aquí se le atoran, nada es un juego. En la calle hay mucha envidia y así va a ser siempre el que traiciona. En un tambo amanece, el dinero se gana. Y es para gastar, al chile me vale verga. Me gusta festejar. Tengo cuadros chicos, pero efectivo. Callarse de los hijos, no pregunte a qué me dedico. Ya no sabemos los trucos, bien machina andamos al tiro. La suerte está conmigo. Nunca le faltan oraciones ni velitas a mi flaquita. Camino contigo porque yo sé que me cuidas. Nada pasa y si pasas porque ella sí lo quiso. Soy el Rolly, aquí puro gallo fino. Si la muerte llega, bienvenida sea. Aquí le topamos a lo que venga. Aunque le escales, soy el Rolly, el original. Un chingo de envidiosos me quieren ver mal. Mejor me la gozo y no copio. Como dice Pablo Escobar, plato plomo. Al millón con los patrones. Pa' tumbarnos está bien cabrón, cabrones. A huevo. Y aquí andamos al millón. Sonando en dos, tres lados. CDB. Aquí se topa porque somos el infierno. Siempre traigo mi corto, mi larga. Para darle guerra a los contrarios. Y alineando siempre bien vestido. Gastando con mi cuadro. Más ricio que nunca con los jefes del vergazo. No queremos chapulines porque lo mandamos al invierno. Y el gobierno siempre prendiendo las toretas. Aquí te vendemos pura calidad, no cantidad. Salud para Rolly, mijo y Jaden. Chuste, choco, pelón, ranga, chaparro. Y para toda mi gente. A huevo. Y pura clica verica viejo. Y que suene. Pero que suene mamayona la verga.